Niña es un festival, música junto al bar La, 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 la Dame una obsesión Y dame las certezas De este nuevo amor Dame poco a poco Tu serenidad Dame con un grito La felicidad De llevarte A la cima Del cielo Donde existe Un silencio total Donde el viento Te rota la cara Y yo rozo Tu cuerpo Al final Y llévate A la cima Del cielo Donde el cuento No puede acabar Donde me Porque Jesús Dime el deseo Y la gloria Se puede alcanzar Oh Dame un tiempo nuevo Dame oscuridad Y dame tu poesía A medio terminar Dame un día a día Y dame tu calor Dame un beso Dame un beso ahora En el callejón Dame una sonrisa Dame seriedad Dame seriedad Dame si es posible Dame un beso Dame una sonrisa Dame dos ¿Dónde existes? No me viento, te rosa la cara Y yo rozo tu cuerpo al final Ah, 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 ah El cielo donde el cuento no puede acabar Donde el merguez sobre mí el deseo y la gloria Ah, 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 ah No teme que sublime el deseo y la gloria se puede acabar Y la gloria se puede alcanzar Y la gloria se puede alcanzar ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ahhh, ah, ah, ah! Piñe un festival ¡Música junto al bar! ¡La, la, 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 la!